La acción transcurre en un espacio real, concreto, principalmente en Moguer. Suponemos que el autor desarrolla toda la acción en este lugar porque es el pueblo donde nació y creció, por el que siente gran afecto. Esto nos supone cierta melancolía, nos hace reflexionar incluso sobre nuestra propia infancia. Las descripciones de los espacios son muy detalladas, poéticas y a menudo con cualidades cromáticas. Existen referencias que pertenecen a la realidad del autor, diferenciando entre entornos agrarios que nos hacen reflexionar sobre la existencia de un contexto real y haciendo referencia también a paisajes urbanos. Además, aparecen paisajes que nos transmiten tranquilidad y otros que nos transmiten un cierto rechazo. Gracias a esto, nos muestra una imagen clara de Moguer. Nos transmite sentimientos de calma, paz, sosiego, etc. La sensibilidad que observamos en el relato sobre todo aquello que es visible en el paisaje, nos ofrece una cierta valoración estética a partir de las formas, los ruidos, los colores, etc. El autor lo hace a través del uso de colores para referirse a aspectos concretos del paisaje. A su vez, utiliza otros sentidos como son el olfato o el oído para profundizar aún más en la descripción de estos. Por ejemplo, poniendo énfasis en los aromas que ofrece la naturaleza. En lo que respecta al tiempo, la novela tiene una dimensión episodica. No encontramos una conexión entre las historias de los capítulos porque se presentan como historias individuales. Aunque a lo largo de todo el relato destacamos la conexión de amistad entre los personajes de Platero y yo, destacando la fidelidad, el respeto y el amor que sienten el uno por el otro. Se puede observar cómo para los protagonistas la historia transcurre durante un año, pasando por las diferentes estaciones, empezando en primavera, pues comienza hablando de las flores, del canto, de los pájaros, etc. Suponemos que, de todas estas festividades mencionadas a lo largo de todo el relato, el autor las nombra y habla de sus costumbres porque son de gran importancia para él, puesto que hay otras que no menciona. Juan Ramón Jiménez es el autor de esta novela, que fue publicada en 1914, donde se hace uso de la prosa romántica. Es una representación de la transición de la narrativa del modernismo a las siguientes corrientes posteriores, pudiéndose observar influencias de esta corriente a lo largo de toda la obra. Además, este autor se caracteriza por exponer en su obra una gran cantidad de recursos literarios, descripciones y detalles, ofreciendo así al lector una visión más detallada sobre cómo son los personajes, escenarios y hechos expuestos. En este caso, el narrador de Platero y yo es protagonista, ya que relata su propia historia. A lo largo de la obra va contando muchas de las aventuras que ha vivido o ha visto durante su vida, pero no solo sobre él mismo, sino que también cuenta situaciones con diferentes personajes. La focalización de la obra es interna, porque se centra en él mismo. Gracias a ello, consigue transmitirnos sensaciones de añoranza y nos hace ser inconscientemente partícipe de la obra. Por otro lado, nos informa sobre el gran cariño que tiene por su pueblo. Además, es múltiple, porque hay gran variedad y habla de otros personajes y situaciones. El narrador cuenta la historia en primera persona, porque se utiliza una autobiografía ficticia. Esto lo podemos observar porque utiliza la primera persona del singular yo para hacer referencia a la figura principal de la obra. Yo es el narrador de la historia, Juan Ramón Jiménez. Él mismo se describe con vestimenta de luto, con un breve sombrero y barba de nazareno. Los paisanos de Mogher lo llaman el loco, pero se presenta como una persona tranquila con una mirada un poco extraña. Este personaje nos lleva a conocer su historia, nos transmite el valor de la amistad en referencia a la relación con su compañero Platero. En el relato, ambos personajes siempre van acompañados el uno del otro y en todo momento se demuestra su complicidad. Platero es el burro que acompaña a Juan Ramón Jiménez. A lo largo de la historia se le describe como un burro pequeño, gris, de pelo muy suave, ojos negros y de carácter dulce, travieso y un tanto juguetón. Este personaje nos transmite ternura y en algunas ocasiones también nos lleva a un sentimiento de pena debido a todas las hazañas que vive. También nos transmite su nobleza, puesto que durante todo el relato acompaña fielmente al narrador. Nos encontramos muchísimos personajes secundarios que acompañan a los personajes principales. En el grupo de los animales aparecen Diana la bella perra blanca, el loro del médico del pueblo, la cabra vieja, el canario verde, el perro sarnoso. Entre las personas del pueblo encontramos a Darbón el médico de Platero, el cura don José, Pinito el tonto del pueblo. Estos personajes secundarios aparecen ocasionalmente o de forma breve durante toda la obra. A lo largo de toda la novela aparecen diferentes temas, pero uno en especial nos ha llamado la atención y es sobre el que vamos a tratar, que es el valor de la amistad entre Platero y yo. A través de los diferentes capítulos nos contagia de diversas emociones y valores relacionados con esta, como es el amor, la solidaridad, el compromiso, entre muchos otros. Es por ello que en el siguiente punto denominado el relato vamos a explicar el gancho, el primer y el segundo punto de trama relacionado con el valor de la amistad entre los personajes. Como podéis observar, hemos elegido el primer capítulo, Platero, como el gancho del relato, debido a que se muestra una descripción de Platero desde los ojos de Juan Ramón. Da detalles sobre su aspecto, su forma de ser, sus gustos y de forma indirecta nos transmite el amor que tiene hacia él. Es decir, podemos ver en el comienzo del relato ya la amistad que existe entre los dos protagonistas. Además, este capítulo también nos pareció muy atractivo porque nos transmite muchas emociones como puede ser la ternura o bueno, también podría ser la empatía, ya que nos recuerda la amistad que podemos tener con cualquier persona a la que amamos y así es como la describiríamos. Esto hace que capten nuestra atención y nos interese saber más sobre la amistad entre Platero y Juan Ramón y así continuar leyendo. Para ejemplificar el primer punto de trama, hemos elegido este capítulo, llamado Amistad. Lo hemos elegido dado que es un claro ejemplo de las múltiples descripciones que se dan respecto a la amistad, la complicidad, la nobleza y los sentimientos y emociones que existen entre los dos protagonistas. A través de él, el autor nos transmite la admiración que siente por su mejor amigo, su gusto a estar a lomos de él, acariciarlo, observarlo detalladamente. No lo trata como un animal, sino como un niño, como un familiar al que cuida, ayuda, le presta su amor. Lo podemos ver de forma recíproca. Y como hemos citado anteriormente, esto no solo se muestra en este capítulo, sino que también se observa en muchos de ellos a través de toda la novela. Pero hemos elegido este dado que nos parecía más coherente para destacar en este apartado. En los últimos capítulos de la novela encontramos el segundo punto de trama, cuando se produce la muerte de Platero y el duelo que vive el personaje de Joe ante ello. Lo podemos observar a través de los siguientes ejemplos. En el número 1, en el capítulo 132, La muerte, podemos considerarlo el segundo punto de trama de la novela, puesto que hasta ese momento su amistad transcurría de forma normal. Y de repente, esta historia da un giro al fallecer Platero. Pero este suceso nos provocó un momento de sorpresa, porque ninguno nos lo esperábamos, debido a que en capítulos anteriores no se hace ninguna referencia. Por otra parte, podemos observar la continuidad entre la vida y la muerte, en referencia a que podemos ver que sigue existiendo una conexión entre ambos, incluso después de la muerte. Esto lo podemos ver en los siguientes puntos. En el punto número 2, en el capítulo 133, Nostalgia, en el punto número 3, en el capítulo 135, Melancolía, especialmente en este párrafo, donde el autor describe la visita del personaje Joe a la tumba de su compañero. Y finalmente, en el punto número 4, relativo al capítulo 137, Platero de cartón, donde el autor describe cómo se encariña con un platero de cartón que le ha regalado una buena amiga, ya que lo siente como si fuera su propio amigo, como si éste siguiera estando allí. Se puede observar cómo durante el relato hay una gran utilización de adjetivos que ayudan a describir tanto a los personajes como a los lugares y los momentos. También hay un gran uso de metáforas y similitudes para estas descripciones. En general, se pueden observar una colección de múltiples figuras retóricas que hacen al relato brindarle una belleza, una expresividad y unas emociones características. Para el análisis, hemos elegido el capítulo 1, que hace una descripción de Platero de forma bella, utilizando diversas figuras retóricas y que a su vez le dan belleza al texto. También hace que nos transporte como lectores a ese mundo sensorial. Destacando que no sólo describe a Platero como un burro, sino que muestra su propio sentimiento hacia su fiel amigo y su propia alma, la de Juan Ramón. Platero es pequeño, peludo, suave. En esta primera oración, el autor utiliza una enumeración de adjetivos para describir así cómo es Platero. Además, se observa aún así de ton en la al omitir la letra Y. Es importante cómo se puede ver en esta frase la utilización del campo léxico de los sentidos y cómo Juan Ramón alude al sentimiento de Platero como su amigo. En la siguiente frase, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón que no lleva huesos, se observa una metáfora en la sustitución de un término propio por otro en virtud de la similitud de su significado. Además, de encontrarnos con una hipérbole muy llamativa como es todo de algodón que no lleva huesos. Con estas figuras, el autor nos transmite ganas de abrazarlo. En el caso siguiente, en la oración de sus espejos de azagache de sus ojos, aquí utiliza una metáfora copulativa para explicar cómo son los ojos de Platero. Hace reflexionar sobre que los ojos son oscuros y probablemente negros. Dando así belleza al texto y haciéndonos interpretar la amistad que tienen entre los dos al idolotrar de una manera exaltada la belleza de sus ojos, que al igual que todos los burros, son oscuros. Cuando dice, sus ojos son duros cual los escarabajos de cristal negro, podemos observar un simil ya que hace una comparación con este animal negro, deduciendo así que Platero tiene los ojos de este color. En la siguiente oración, lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuando le doy. Aquí se observa una clara personificación en, viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. A asemejar así el trote de Platero a un cascabeleo ideal, es decir, a un sonido armonioso. Bonito. Mostrando de nuevo el autor como idolatra a Platero. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscatele, todas de ámbar, los higos morados. En esta oración, el autor utiliza una enumeración para mostrar cuáles son los alimentos que le gustan a Platero. Vemos con ello como Juan Ramón conoce a su fiel amigo y a sus gustos por la comida. En el siguiente caso, en la frase de es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña. El autor realiza una personificación, atribuyendo a Platero características propias de un niño o de una niña que no son propias de un burro. Mostrando así como Juan Ramón trata a su amigo como si no fuera un animal. Su amistad va más allá de una relación animal-humano. En la frase, pero fuerte y seco por dentro como de piedra, se observa el uso de un símil puesto que la comparación entre un término real y otro imaginario se asemejan en un solo fundamento. Esto nos hace reflexionar sobre que Platero, a pesar de ser tierno y mimoso como dice el autor, es fuerte y seco, es decir, de un carácter fuerte y que no muestra su sentimiento. Y finalmente, en la frase, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Aquí el autor utiliza una metáfora genitivo para poder describir a Platero imaginándonos su color de pelo, como el color que comparte tanto con el acero como con la plata y el color de la luna. Además de podernos llevar a pensar que Platero comparta algunas de las características con esto. Es que sea brillante, que sea de color grisáceo, duro, tenaz. Mimesis 1. En la siguiente propuesta didáctica vamos a trabajar la novela de Platero y yo que anteriormente hemos analizado. Especialmente nos vamos a centrar en el análisis del lenguaje literario y el valor de la amistad que tanto resalta en él. Por un lado, el análisis del lenguaje, ayudando al alumnado a incrementar la interpretación del código oral y escrito. Y por otro lado, de todos los temas que ofrece el texto, considerando que el de la amistad es el más adecuado para trabajar en el aula de educación infantil y el que más puede motivar y despertar el interés en los niños y niñas, puesto que a esta edad la amistad se convierte en algo primordial. Mimesis 2. Para esta mimesis creemos conveniente trabajar el apartado de narración haciendo hincapié en el análisis específico del lenguaje literario. Los objetivos que queremos conseguir con esta actividad son analizar las figuras retóricas del relato, así como los tipos de palabras y reacciones que aparecen en él, interpretar o conocer sentimientos, emociones o respecto a un texto, trabajar en profundidad el tema de la amistad y trabajar la escucha activa como nexo con la motivación. Con la elección de esta actividad pretendemos trabajar el capítulo 1 denominado Platero. Platero se va a realizar una primera lectura del capítulo por parte del docente en la que el alumnado debe tener una escucha activa. Tras la lectura del capítulo el maestro va a ir leyendo pequeños fragmentos y acto seguido va a proponer diversas preguntas al alumnado. Cuando se responden a estas preguntas se sigue con el siguiente fragmento y así hasta acabar el capítulo. A través de estas preguntas lo que pretendemos es conseguir que analicen el lenguaje literario del capítulo y a su vez reflexionen sobre lo que nos quiere transmitir Juan Ramón. Algún ejemplo sobre una parte del fragmento que vamos a realizar sería Platero es pequeño, peludo y suave. ¿Por qué creéis que Juan Ramón describe así a Platero? Si nosotros tocáramos a Platero, ¿qué sentiríamos? ¿Con qué lo podemos asemejar? Otro ejemplo, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Preguntaríamos, ¿qué nos quiere decir con que es fuerte y seco como una piedra? Pero, ¿por fuera o por dentro es así? ¿Cómo son las piedras? Si anteriormente nos dice que es mimoso y tierno, ¿por qué creéis que ahora nos dice lo contrario? Y tras acabar el capítulo propondríamos unas preguntas finales que pueden ser ¿Qué clase de amistad hay entre los dos personajes principales? ¿Quiere mucho a este personaje, Platero? ¿En qué lo piensas? ¿Por qué crees que no describe tal cual y utiliza comparativas? Mimesis 3 Esta actividad vamos a trabajar el capítulo 43 de Platero y yo denominado Amistad Trabajamos este capítulo para lograr estimular a nuestro alumnado para querer seguir conociendo más sobre Platero y yo y además trabajar el valor de la amistad Algunos de los objetivos que pretendemos conseguir son Profundizar en el valor de la amistad Conocer más sobre Platero y yo Y reflexionar sobre sus propias acciones, sensaciones y sentimientos ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? En primer lugar separamos a los niños y niñas en parejas Unos van a ser Platero y otros van a ser yo Mientras, el docente va a leer en alto el capítulo Y en parejas, cada una de ellas va a ir representando lo que dice este relato Se puede realizar tantas veces como creamos conveniente Podemos cambiar de roles, utilizar nuevas parejas Esto va a darnos la opción de crear nuevas experiencias y sensaciones entre nuestro alumnado Una vez que hemos llevado a cabo esta actividad Vamos a colocarnos todos en la zona de asamblea Y será el momento en el que se van a realizar una serie de preguntas Para ayudar a reflexionar a nuestro alumnado sobre lo que hemos realizado anteriormente Algún ejemplo de las preguntas que vamos a realizar pueden ser ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué son Platero y yo? ¿Qué hace yo a Platero? ¿Vosotros tenéis amigos o amigas? ¿Por qué creéis que son vuestros amigos o vuestras amigas? ¿Qué os están ofreciendo? ¿Qué sois vosotros capaces de ofrecer a vuestras amistades? Y finalizaremos la actividad pues dándonos un abrazo todos juntos ¡Gracias! ¡Gracias!